¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. El astillero del abuelo conejo. Peppa, George y el abuelo cerdito van a pasar el día en el barco del abuelo cerdito. ¡Pepa y George a la vista! Estamos listos para zarpar. Acercaré el barco un poco más. ¡No vayas a chocar con ese palo tan grueso! Ahí se amarran los barcos. Y no voy a chocar. ¡Abuelo! ¡Ahora tu barco tiene un agujero! Es solo un rascuño. ¡Uh! El barco del abuelo se está hundiendo. ¡Rápido, abuelo! ¡Salta! Un capitán jamás abandona su barco hundido. El barco del abuelo se hundió hasta el fondo del río. Gran perro está aquí. Abuelo cerdito a la vista. Lindo día para navegar. Eh, eh, sí. Hola, capitán. Hoy llevaré mi barco al astillero a que le hagan unos arreglos. Ah, ¿te importaría llevar mi barco también, por favor, gran perro? No hay problema. Pero, ¿dónde está tu barco? Eh, está debajo de mí. ¡Oh, oh! ¿Se hundió? Sí, sí. Solo un poco. Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo. ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada. Gran perro y el abuelo cerdito son muy buenos amigos. Toma esto, capitán. A la orden, capitán. Con su grúa, gran perro saca el barco del abuelo cerdito. ¡Guau! Próxima parada, el astillero. ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se rebaran los barcos descompuestos. Este es el astillero del abuelo conejo. ¡Marineros, a la vista! Abuelo conejo, a la vista. ¡Oh, oh, oh! ¿Quién le hizo esto a tu barco, abuelo cerdito? Eh, alguien lo chocó contra un poste de amarre. Se escuchó crash y se hizo ese enorme agujero. Nunca debes dejar que otros naveguen tu barco, abuelo. Eh, lo sé. ¿Lo puedes reparar? ¡Claro que sí! Solo hay que evaluar el daño. El abuelo conejo mide el agujero del barco del abuelo cerdito. Necesito encontrar algo para taparlo. No debe ser nada fácil reparar barcos. ¡Oh, se lleva años para aprender a hacerlo! ¿Desde cuándo arreglas los barcos? ¡Años! El abuelo conejo ha recogido una montaña de chatarra para reparar los barcos. Esto es una mina de oro. ¡Es un montón de basura! Pero puedes hacer muchas cosas con toda esta basura. ¿Cómo qué? ¡Un submarino! ¡Guau! El abuelo conejo hizo un submarino solo con chatarra. ¿Y eso funciona? Miren esto. Se llena de agua, así que se sumerge muy bien. Pero para salir, no tanto. Esto es justo lo que estaba buscando. ¡Es solo una lavadora! Aquí está la pieza para arreglar el barco de tu abuelo. ¿Vas a arreglar mi barco con la pieza de una lavadora? ¡Sí! ¡Quedó como nueva! ¡Hurra! ¡Ahora vamos al agua! ¡Listos para zarpar! ¡Listos! ¡Asombroso! ¡Sí flota! ¡Te ves sorprendido! Sí, porque siempre se hunden al primer intento. Entonces ya podemos pasear en el río. ¡Qué espléndida idea! ¡Esto es vida! ¡Estar en un barco, el mar y también el cielo! Por cierto, me sé una canción sobre el mar y el cielo. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana y el mar sigue aquí y el cielo también.